¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ya completamos todas las misiones principales, solamente nos queda una más, vean aquí está Misiones principales, todas estas están completadas, ya solamente nos queda la del cementétrico Que la habíamos dejado pendiente, precisamente porque se me había pasado completar algunas de estas Ya están todas, así que ahora sí tenemos que irnos directamente al cementétrico que está apenas a unos poco más de 600 metros Pero para llegar más rápido, creo que me voy a tener que robar a una de estas máquinas que están justo aquí Una de estas ¡Máquina! 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 ¡Eres mía, máquina! ¡Ay, carajo! ¿Qué, qué, qué, qué les pasa? ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién le anda disparando en las nalgas a mi bonito caballito con cuernos metálicos? ¡Uh, caray! ¡Uh, caray! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! Mejor bájate, mejor bájate, porque si no, le estás complicando, le estás complicando a Eloy, ¿eh? Lo estás complicando bastante, lo estás complicando en la cabeza Bien, ¿por qué no le...? O si le estoy dando en la cabeza, pero no funciona Ahí va, eso, eso es darle en la cabeza, caray Uf, mi puntería está disminuyendo, ¿eh? Mi puntería está disminuyendo Un poquito, un poquito, tampoco no es mucho, pero bien, vamos a darle a ese Aquí tenemos a mi caballito, que ya está lastimado por desgracia Y estos infelices rapaces, creo que se llaman estos No me acuerdo bien, no me acuerdo bien, pero de que me caen mal Me caen mal, ¿por qué? Porque me pegaron, nada más por eso Nada más por esa simple y sencilla Y luego, de aparte de todo... ¡Uy, mira! Una flor Una flor de metal, esta me sirve, ¿eh? Son coleccionables Que... que me las han pedido bastante Y cuando las consiga todas, creo que las puedo cambiar por algo bastante, bastante bueno Entonces, me las llevo Yo se cayo de aquel lado No, pues aquí, allá definitivamente no le voy a alcanzar a dar A ver, tú, ya... ¡Muérete, carajo! Ahora sí, vamos a darle con el arco normal Claro, si le atino, claro, si le atino, claro, si le atino Uno, dos, y... ¡Tres! Bien, ya con eso debería... ¡No! No ha tenido suficiente No ha tenido suficiente ¿De veras que mi puntería... ¿Se dan cuenta que no... que no tengo la puntería de antes? No sé por qué No sé por qué, si... si es por la primera... por el... porque es el primer juego que... Que estoy jugando en el día Y por eso me está fallando la puntería No lo sé, no le entiendo Si mi puntería es mucho mejor que esto Yo... ¡Hasta yo lo sé! Hasta yo lo sé que mi puntería es mucho mejor que esto Pero... por alguna extraña razón Hoy no está del todo bien, ok Vamos a llevarnos el botín Me bajaron bastante... No puedo creer que estas cosas me hayan bajado vida Ya, el solo hecho de que estas cosas me hayan bajado vida Es señal de que... de que las cosas no están... No están como deberían Hoy algo anda mal Hoy algo anda mal Y lo peor de todo es que vamos a una misión que... Que creo ya es de las más complicadas Entonces... las... las cosas podrían ponerse bastante críticas si no tengo el suficiente cuidado Tengo que cuidarme bastante si no... no lo voy a contar en este cab... ¿Qué le pasa al caballito? ¿What? ¿Está siendo violado por un árbol? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¡Auxilio! ¡Mi caballo! ¡Metálico, toro, chivo, gigante! ¡Está siendo violado por un árbol! ¿Qué caramba voy a hacer? ¡Caballo! ¡Ya! ¡Estate quieto! ¡Los es cochino! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah, qué máquinas tan cochinotas y tan calenturientas que se me caigo ahí en el barranco! Ok, ya vamos llegando al punto Me dice que oprima esto para... para... no sé qué O sea... me dice que tengo que buscar una especie de rastro o algo así Ir al cementétrico A ver, yo tengo que llegar a este punto Nada más Esa es mi misión Explorar el cementétrico Ahora tengo que pasar Tengo que andar con cautela También están aquí Con cuidado, con precaución Hay cosas, hay máquinas Máquina Máquina Máquina, máquina Máquina No me vio No me vio, eh No me vio Y menos así Y menos me ve si le falta un ojo Ok, ese ya está hecho Vamos a explorar esta cosa A ver qué es Una grabación Muy bien Una grabación Y mira, y aquí ya hay otra O sea, había como cadáveres aquí Sí Son cadáveres Son cadáveres o algo por el estilo A ver, qué más hay a los alrededores Si me piden que explore la zona es porque debe haber cosas valiosas Vean, este Ya lo leí, creo Ese de allá Se ve importante Muerto en combate ¿Y esto de aquí qué es? ¿Otro muerto? Son puros muertos Pero ¿No son recientes? ¿O son recientes? Es lo que tengo que ver ¡Ah, caray! Esos monos Ni siquiera los había visto A esos tipos Ni siquiera los había visto, eh A estos Uf, ya Esto va a valer cake Si no hago Algo como esto Si no hago algo como esto Iba a valer cake todo Es que el arco Como que ya tiene menos alcance que antes Y por eso ya ni siquiera les atinan la cabeza Ahí está Muerto Se acabó Bien, se acabó Me llevo esto Es hora de registrar la sala Eh, registrar la... Pues ya la estaba registrando, Eloy No sé tú qué estabas haciendo Pero yo ya estaba registrando la sala Ahora me... Ahora resulta que la tengo que registrar otra vez ¿O qué caray? ¿Qué caray? Pues si hay que registrarla otra vez Pues no me queda de otra Registrar Registrar A ver, ahí hay un cadáver Un cadáver Que seguramente tengo que revisar Así que vamos a acercarnos a él Y vamos a... No, es que... O sea, si es un cadáver Pero no me dice que haga nada Cuando me acerco Así que vamos a entrar Hacia... Yo tampoco lo sé Operación Victoria Operación Victoria no perecedera ¿Aquí dormían los soldados? ¿Puede? Sería algo así como el albergue de corazón de madre Puede Puede ser Hay que estar examinando las cosas Este... En este capítulo vamos a resolver bastantes misterios, eh Me queda claro que en este capítulo Vamos a resolver un montón de misterios A ver, vamos a... Aquí hay otro coleccionable Otra grabación Ya es todo Vamos a seguir avanzando Tranquilo, tranquilo Los muebles eran de... Metal Y con eso estaban cómodos Era el mundo metálico Así que estaban acostumbrados No, Eloy No Es que los muebles O sea, si los estás viendo que son de metal Pero lo que tú no sabes Es que arriba tenían colchoncito Nada más que después de tantos miles de años Pues ya... Se deshizo el colchoncito Se desvaneció Se pudrió Se echó a perder Pero... Ya me atoré aquí Pero tenían colchoncito, Eloy No, no pienses mal No, 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 no No creas que... Que... Que esa civilización... De esa civilización estaba mensa No No, simplemente... Así eran las cosas En este siglo ¿Por qué? Porque teníamos el desarrollo de... De polímeros acolchonaditos Que nos daban mayor comodidad De las que ustedes tienen ahora Pueden llegar a la fuente de energía Cables, fuente de energía Ok, me queda claro ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Explorar el cementérico Ya está Examinar la puerta O sea, esta Una luz roja Supongo que no hay corriente No No hay corriente Entonces vamos a tener que seguir estos cables Estos cables que se ven por el subsuelo Mmm... Así Así Bien Hasta aquel punto Justo De aquel lado Girar Debe ser un código Girar Quizá deba intentar escanear objetos por aquí No, pues es que aquí está Mira Este dice que debe ir hacia arriba Dice que este debe ir hacia abajo Hacia abajo Y este debe ir hacia la izquierda Y el otro debe ir hacia la derecha Y listo Código descifrado, ¿no? Tres cables de alta tensión y tres fuentes ¿Ya está? Ahí va uno A ver, entonces ¿para dónde tengo que ir ahora? Tengo que... ¡Uy! ¡Ay, mira! Aquí está el otro ¡Ja, ja! Sin querer Si no me hubiese caído Jamás habría resuelto esto Esta cosa no sirve Pero se ve que hay como una especie de señal Arriba, arriba Abajo, abajo Ok Ok Arriba, arriba Y este es abajo Abajo Y este es abajo Y abajo Bien Van dos Van dos, van dos Allá, atrás de mí veo otro Este que está aquí Y ahí hay otra grabación Bueno, mientras eso suena Vamos a ver el código A ver, a ver, a ver Presiento que aquí La clave es la grabación Y por desgracia no le puse atención Así que la voy a volver a reproducir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Al este Ok A ver, a ver Heyloy Mueve al que te estoy diciendo Es este Y este es al oeste Digo, al este Así ¡Eso! La clave era la grabación Y yo ni siquiera le había puesto atención A ver Falta uno No, ya está Nada más eran tres Y ya están descifrados Entonces nada más me queda subir Por esta escalera ¿Por acá? Sí Subimos por la escalera Ya quedó descifrado Ya quedó descifrado Y aquí entra la importancia De escuchar las grabaciones Porque Si no Luego no entiendes Qué caramba Y también la importancia De saber a dónde queda El norte, el sur, el este y el oeste Aunque no creo que exista Nadie Que no sepa A dónde queda el norte El sur, el este y el oeste ¿No? Bueno Tal vez sí los haya Pero Me refiero a nadie que juegue videojuegos O sea Ustedes me entienden, ¿no? Me doy a entender con eso Nadie que juegue videojuegos Eh No sabe dónde está el sur El norte, el este Y el oeste, ¿no? A ver A lo mejor te puedes confundir Que el oeste y el este Son Están invertidos Pero Hasta allí Son ellos Eso seguro Esa gente no busca respuestas Solo armas A ver, a ver, a ver Ahí lo voy Tú relájate, mija Tú relájate Que yo Me voy a encargar de todo Algo está pasando por aquí abajo Y no sé exactamente Qué ¡Uy! Ya me vio Ya me vio ¡Muere! Ya me vio Y los demás también me vieron Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva Retirada, Eloy Retirada estratégica No, no, no No tengo miedo No es que yo tenga miedo Simplemente es una retirada estratégica Y creo que para completar mi retirada estratégica Voy a tener que poner algunas trampas Miren Tengo estas armas que están aquí De hecho ustedes no las han visto No las habían visto hasta este momento Tengo esto que se llama cascabel sombrío Lo voy a poner de este lado Tengo esto que se llama cuerdas No, las cuerdas no La aturdidora La aturdidora me gusta Me gusta Esta me la voy a llevar Y la voy a colocar No No, no, no Creo que así me voy a quedar Con el puro Con esta arma nada más Vean lo que pasa Vean lo que... Es como una especie de escopeta Monstruosa Que mata a todos los que estén cerca de mí Claro Si me empiezan a buscar otra vez Porque ahorita ya no me están buscando siquiera Uy, ya me vieron Ya me vieron Mueran Mueran Muere 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 tú No le estoy bajando nada Porque... Ah, caray Ah, caray ¿Y esto de dónde salió? Ok Esa cosa no me la esperaba Esta cosa no me la esperaba Pero esto para eso es Para eso es No le tengo miedo No le tengo miedo No le tengo miedo Ya Muerto Lo único malo es que esta cosa Gasta un montón de... Como lanza un montón de lanzas Pues gasta un montón de munición En muy poco tiempo Entonces Ni siquiera es tan buena Como yo pensaba Que era Atina en la cabeza Eloy Ni siquiera le atina Ahí está En la cabeza Créanme que esta arma Nada más la estoy utilizando Por utilizarla, eh Nada más por eso Vamos Muere Muere infeliz Muere Dale puros en la cabeza Eloy Puros en la cabeza Ni siquiera me hace nada El tonto Que le pasa Vean estoy enfrente de él Y no me dispara Ok Bueno Me dejó aquí su arma Su arma chida Así que me la llevo Con esto, eh Con esto ya la hice Con esto ya la hice Vámonos Vámonos Eso Aquí tenemos un pequeño problema Bien Nos vamos Nos vamos Tranquilo, eh Tran... Ese de allá Le alcanzo a dar Desde aquí Sí le di Sí le di Sin querer Pero le di Ok Vamos a llevarnos Unas pociones A recuperar Un poquito de vida Y todo por andar Utilizando esta, eh A lo mejor hubiera sido Más fácil matarlos Con pura flecha Pero ni modo ¿Qué se le va a hacer? Ahora Me he gastado algunas pociones Y vamos a recuperarlas De los tipos que están aquí Poción Poción Ok Este ya no me cabe Bueno Vámonos Vamos a continuar Con la aventura De este lado Ya matamos aquí Un montón de enemigos Así que No creo que haya más Eh... En esta zona Más que averiguar Aunque podría entrar A cada una de las habitaciones Para ver si hay algo Que descubrir Pero para no perder Tanto tiempo Nos vamos a ir Directo Hacia nuestro objetivo Vamos para acá Eso Eso Bien Bien, bien, bien No, por este lado Ok, tengo que seguir Dando la vuelta Acá Y acá Y luego en la parte de arriba Bien Ya Ya llegamos Ya llegamos Sorpresitas Sí Sorpresitas Sí las va a haber Seguramente En estos puntos Está lleno De enemigos Sorpresas varias Una grabación Otra grabación Ah... Otra grabación Mira, llevo 15 De 63 16 De 63 17 18 Sin querer Estoy recolectando Coleccionables Y eso que yo les dije Que durante la serie No me iba a detener A hacer eso Eso lo hago ya Después de que termino La serie ¿Saben? Yo me pongo a jugar El juego Otra vez Y ahora sí Me tomo mi tiempo De recolectar Todo lo que se me pega La gana A ver A ver ¿Qué es esto? No lo sé ¿Eso? Un mapa ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo El planeta Tierra Eloy No es plano Como creías ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses Las sombras curvadas Nuestro mundo Entonces es un globo Y se ve así Desde lejos Ya hablaremos de eso Más tarde Volvamos a lo que nos ocupa Los robots de Faro Se propagaban por el mundo Mientras Lo devoraban todo Elizabeth Consiguió detenerlos Antes de que fuera tarde ¿Pero cómo? No lo sé Seguir explorando El cementétrico Ese es mi objetivo O sea Esto Se trata de Se acabó Lo de viajar ligera De descifrar misterios Nada más O sea Aquí lo único Que debo hacer Es Seguir Descifrando misterios Porque Si se dan cuenta Esos son mis objetivos O sea Simplemente me dicen Sigue avanzando Sigue explorando la zona Eso quiere decir Que en algún punto O sea Al final de esta misión Nos vamos a encontrar Con algo muy culminante De la historia Algo que realmente Va a ser una revelación Que me voy a quedar Con la boca abierta Les voy a decir Espérenme Voy al baño A zurrar Porque me impresioné Demasiado Algo Algo de eso Ha de haber Yo no lo sé Pero casi estoy seguro Muévelo Eso Y Ahí está Este es el punto Que esperábamos Ve que maquinota Que tremenda máquina No manches Y Espero que nunca Revivan esa cosa En serio Espero Que jamás No 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 me digas Que lo van a revivir No me digan Que lo van a No Puedo creerlo Lo prendieron Oh Es un ¿Cómo se llama ese? Ya no me acuerdo Un heraldo De destrucción ¿O cómo? Tiene un nombre parecido No me acuerdo Pero algo así Se llama Uy Uy Bueno Otro copesh Y este se puede mover Otro copesh Otro copesh Mmm Ya había matado A uno de esos Pero no se movía Este si se mueve Matar al portador De muerto Ahí está Se llama portador De muerte El heraldo De la destrucción O quien sabe Que carajos Dije ¿De dónde lo saqué? No sé Pero también está bonito El nombre El heraldo De la destrucción Ahora Hay que matarlo Y probablemente Lo vamos a tener Que matar desde aquí Pero antes de matarlo A él Me voy a sonar A este A ver ¿Cuántos enemigos hay? Yo nada más veo a uno Veo a dos Veo a tres A cuatro Bien A ver Justo debajo de mí Debe haber más Mira aquí hay otro Vamos a explorar esto O sea la clave del éxito Ya se los he dicho Muchas veces Primero explorar Los alrededores Para que te des una idea De más o menos Cómo tienes que hacer Las cosas ¿No? Más o menos Te das una idea Y en base a eso Los matas Fácil Fácil ¡Ya me vio! No sé ni cómo Pero me vio No sé ni cómo carambas Pero ya me vio Uy esto se rompe Esto se rompe Esto se rompe Y yo me voy a bajar por aquí Porque si no va a valer Queso todo ¡Ja ja! Ven si no hubiera explorado La zona antes de venir aquí Jamás me había enterado Que aquí Había un Lugar para bajarse Por A ver Vamos a darle justo ahí Bien Justo ahí ¡Ay caramba! Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ey Tranquilo, tranquilo, tranquilo De hecho ¿Saben qué? Tiene expuestas sus partes Así que creo que Que le puedo dar Nada más así Y nada más así Y Y Y Y Y Tranquilo A ver A ver A ver Hay que estar Hay que estar Lanzándole fuego Y más fuego Para aumentar su temperatura Lo más que se pueda Lo más que se pueda No sé ni siquiera Cuál será su debilidad Creo que debía aprovechar Que estaba arriba Para ver cuál era su debilidad Pero creo que es el fuego No sé Yo casi estoy seguro De que su debilidad Es el fuego Ahí está uno Ahí está otro Ahí está otro ¡Wow! Le destruí sus partes Le destruí sus partes Si fuese a querer Eso ya es una proeza ¿Eh? Voy a quitarle sus armas Para eso vamos a sacar Esta No Es esta Vamos a sacarla Y esto es para destrozarle Sus armas Vean Ahí vas Y con eso le tumbamos No se lo destruí Ok Ok, ok No pasa nada Le vuelvo a afinar Y con eso No le di A ver Entonces ahí Ahí va Pues sí le hice un poquito de daño Pero creo que no es lo suficiente Vamos a darle Vamos a darle Y vamos a matar a estos ya Porque Me están cayendo mal Simplemente Simplemente me están cayendo Muy mal Muy mal Ya Muerto Muerto ¡Uy! Ok, ok No me dio a mí Le dio a él Ok Eso sí que no me lo esperaba Vamos a calentarlo un poquito Más A calentarlo A calentarlo A calentarlo Y de hecho cuando dispara Se calienta él mismo Cuando él dispara Se calienta Entonces eso me conviene mucho Me conviene mucho Me conviene mucho Ahí vamos Ahí vamos Uf Uf Vamos Eso 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 Vamos Ahí Eso Y Ahí Eso Vamos Oh ya Ya se escondió el muy infeliz El muy infeliz Ya se De hecho Me conviene que dispare Porque cuando dispara Se calienta él solo Vean 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 Se empieza a calentar cuando dispara los misiles O sea cuando dispara esos misiles Él solito se calienta Entonces eso me conviene Porque ya nada más le disparo Y le disparo Mira ya sacó esas cosas Esas no las había sacado Vamos Eso Wow Eso No había salido Eso No se lo había hecho este desgraciado Pero que bueno que ocurrió Porque Creo que ahora si tengo una oportunidad de matarlo Mucho mejor que antes Oh Que es eso Oh Que es eso Ese es la Oh Ese era el principal Ya Muerto Muerto Si Probablemente Probablemente Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Vean nada más Que cantidad de cosas Bovina De corrupción Vamos a ver si tengo alguna Que pueda tirar Bovinas de corrupción Si mira tengo estas Tengo Esta Esta la voy a tirar Porque Es bobina de corrupción Rara Para que quiero una rara Si puedo tener una muy muy rara Entonces Mejor me llevo esta Bien Destruido ese tipo Podemos seguir avanzando Me voy a llevar Me voy a Tomar unas pociones Porque de todos modos Sé que estos cadáveres Me van a dar unas cuantas Vean aquí hay una Y los otros cadáveres Cayeron Por este lado Espero que me rellenen Lo suficiente mis posiones Vean aquí hay otra Claro pues es que Para eso los ponen Son como Como chivos expiatorios Para que cuando me baje en vida Dicen Ok Mata uno de estos Quitale su poción Y listo Problema arreglado De este lado hay plantas También curativas Bueno hay un cofrecito aquí Que tiene Materiales Y poción Debería haberme traído Todo esto es bueno Todo esto es bueno Vamos a gastarnos De esto Para ver si puedo agarrar Más fuego No 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 hay nada de esto Que pueda agarrar Bueno me llevo esto Y vamos a ver si hay una poción aquí Lumbre bien Y Oye pues si hay poción Pero ya tengo mi vida llena Ok ya Ya está todo Creo que ya puedo seguir avanzando Vámonos de aquí Larguémonos Eloy Ya podemos Largarnos Yo no creo que hay algo más peligroso Que eso en este lugar Ustedes creen que hay algo más peligroso Que esa cosa El portador de muerte En este sitio Yo esperaría que eso Es lo más poderoso Que tenían Aunque uno nunca sabe Yo presiento que En algún momento Van a resucitar al gigante Y entonces si Todo se va a complicar En mi vida Todo Se va a complicar En mi vida Cajas de suministros Esto Esto es Uy todo sirve Todo sirve De maravilla De maravilla Nos gastamos Ya tengo todo Pues de hecho Ya no me falta nada Creo que Podría checar Si hay De estos materiales No Ok Siempre Es bueno estar recolectando La mayor cantidad de materiales Que se pueda Por eso ven que me freno En ese punto Ah mira otro holograma Gracias doctora Sobeck Puede sentarse ¿Le da las gracias Después de lo que dijo? General La doctora Sobeck Aclaró la situación Y nos ofreció una opción Todos deberíamos Darle las gracias Yo solo Quería Cielo santo Tratamos este asunto Confidencialmente No hay ningún asunto Que tratar Han visto los datos Ahora Farrow Pagará la cuenta Pero su dinero No comprará el tiempo Necesario Para completar Zero Dawn Su precio Solo puede pagarse Con sangre Ah Vamos Si mejoramos la flota Y logramos forzar Los códigos No estaba escuchando Esta vez los robots No lucharán por ustedes Si se trata de hackear Este enjambre rebelde Es un depredador alfa Si atacan Con algo automático Acabarán apoderándose De él Si soy su clone Definitivamente Seríamos enviando a civiles Al matadero Comandantes Este enemigo Se reproduce A un ritmo mayor Que los que podemos matar Y se alimenta De biomasa Solo nos queda Zero Dawn Zero Dawn Entonces le damos Un cañón de riel A cada civil Capaz de portar uno Les decimos Donde es el gatillo Y los mandamos Al frente Como diablos Convencemos a la gente Ofreciéndoles algo Por lo que luchar Zero Dawn El programa secreto De super armas Que nos salvará Siempre y cuando Contengan al enjambre Lo suficiente Como para que Sobek y su equipo Lo complete El archivo Que les envío Contiene el plan Para la operación Victoria en perecedera Un plan Esto es un crimen De guerra No es agradable Pero es algo Considere la alternativa Doctora Sobek Le aseguré Una base de lanzamiento Orbital desmantelada Fuera de Bryce, Utah Para que desarrolle Zero Dawn Ahí tendrá mucho espacio Cuando puede comenzar Ya le envié Una lista de candidatos Alpha y Beta Muchos son extranjeros O están ligados A propiedades corporativas Tendrá que extraerlos Yo me encargo Tendrá el equipo Que desea Se lo aseguro Entonces me voy Soy su clon Definitivamente O sea, ya estuve aquí Parada al lado de ella Ya me medí En estatura Medimos lo mismo O sea, somos idénticas Es idéntica ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Ajá ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Pues el proyecto Zero Dawn Que consistía en... Bueno, ella iba a hacer algo Mientras los demás contenían Al enjambre para que no llegaran Que ya puedo irme Ahora debo encontrar la base De lanzamiento orbital De la que hablan La buena noticia Es que revisé mis datos Y encontré la base Y la mala Está justo debajo De la ciudadela En el palacio de Ocaso La capital De los carjas sombríos No es el mejor lugar El palacio Está repleto De agentes de eclipse Muchos ocupan cargos De autoridad Y todos llevan focos Si ellos te ven Hades también lo hará Tendrá otra orden de asesinato Y esta vez Todo el ejército Carja sombrío Caerá sobre ti Pues inutiliza sus focos Ya lo has hecho antes No es tan sencillo Hay demasiados En el mismo lugar Cada uno se comunica Con el otro Y de vuelta a Hades Así hasta formar una red ¿Una red? ¿Qué es eso? Ah Imagina una telaraña Enorme e invisible Que se extiende Por todo el mundo Y conecta a los focos Permitiéndoles comunicarse Al instante A larga distancia De acuerdo ¿Y hay alguna forma De cortar esa telaraña? Sabotear la red Sería algo audaz Sí Hay una forma Existe un punto débil En la red Señalamelo Enviaré la ubicación A tu foco Ve hacia allá Y te daré más indicaciones Cuando estés cerca Ok No lo sé No sé cuál era la superarma Que estaba preparando Tu clon Ay carajo Ay carajo Casi me muero Creo que Creo que el lugar Al que tenía que venir No era este O más bien Creo que este No era el sitio Por el que tenía Que haber bajado Ya me la partí Ya estoy en peligro De morir Si vuelvo a caer Si vuelvo a caer otra vez Así me muero Definitivamente Debe buscar otro lugar Por el cual bajar A ver A ver El sitio Al que tengo que venir Ahora Uf Está bastante lejos Está justo En este rincón Ve al lugar Que indicó Silence Este es el sitio Al que tengo que ir Pero eso lo haremos En el siguiente capítulo Porque por el día de hoy Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo por el día de hoy Me voy a despedir Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ay! ¡Me suicidé! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas!